Hola, me llamo Alejandro y hoy vamos a continuar el fin de la venganza porcina. Es que Anakin revienta, Garbader revienta un poco más pero Anakin también. Gracias por ver el video. Es eso que es tropea. Gracias por ver el video. 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 ¡Feliz 2020! 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 Esa partida ha sido muy buena Bueno chicos, adiós